MENUDO EL RENCUENTRO Los demás cuando lo piden, sabemos bien que aquí, hacer de todo lo exige, eres un rock, chiquillo, un sabor más bien latino, esta música es esperanza, esta música es paciencia, es como un tren que ha pasado, con un cargo de emociones, nos pasó en la estación, pero dormíamos sentados, y mi banda toca rock. ¿Por qué nos ven y por qué no pueden? ¿Y por qué falta reír por correr de su quimera? Y no despierten, no, oh no, todavía no, y no nos pare, no, oh no, todavía no. Y mi banda toca rock, cambia cara cuando lo pide, desde que entras en mi foca, si siempre lo exigen, esperar en la colina, con la música latina, nos verán también bailando, ni mi cuerpo estaba botando. Esperar en la frontera, con el auto bloqueado, a cierro que habrá pasado, la música ha llegado, es un rock, chiquillo, un sabor más bien latino, pasa sin su pasaporte, lo seguimos poniendo fuerte y se penetra. En los muros, hace brecha en la puerta, pasa cuando él te dice que tu alma no está muerta y no despiértelo, oh no, todavía no, y no nos pare, no, oh no. Y mi banda toca rock, es una eterna salida, pasa bien en ondas medias, y en frecuencia modulada, es un rock, venga chiquillo. Un sabor más bien latino, esa música es esperanza, esa música es paciencia, es como un tren que ha pasado, fue un cargo de emociones, nos pasó en la estación, pero dormíamos sentados. Y mi banda toca rock, pero me andan bien porque no pueden, y porque falta reír, porque no es tu quimera. Y no ves que tengo, oh no, todavía no, y no nos pare, no, oh no. Todavía no. Menudo el reencuentro y mi banda toca el rock. Qué manera de quererse quedar, compañeros de menudo a mi izquierda, Cris Añaypen a mi derecha. Qué maneras de quedarse, de querer quedarse en la competencia. Y eso me gusta, hay hambre, hay sete victoria. Venga por acá mi querido Cris Añaypen, movemos esto un ratito. Yo veía a Yannick y a Mauri, tú, tú, yo, juntos, como que decían que cambiaban. ¿Qué pasa y qué diálogo había entre ustedes? Ahorita. Sí, sí, sí. ¿Qué tal mi déficit de atención? No, 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 es que es como siempre tratar de calcular la potencia de voz con el entretenimiento, al mismo tiempo lo de Yaipen, y está el color, está la pinta, pero en este caso no sé si tiene la potencia de voz de la original. Entonces como que son debates muy técnicos, milimétricos, que definen quién está listo para estar. ¿Y Yannick tiene la misma opinión que usted o dice? No, 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 estamos ahí como debatiendo. Para menudo, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Yo lo siento, que me gusta como cantan juntos, pero siempre el solista me tiende a gritar, y yo no gritaría tanto, pero entiendo que Johnny grita demasiado, porque es demasiado intenso, insoportablemente intenso, y entiendo la... ¿Cómo insoportable, señor? Insoportablemente intenso, Johnny. ¿Eso hay porque hay una rebelidad entre boy bands? No, claro que no, somos como de dos diferentes generaciones. El personaje, él es así, es demasiado intenso y es así como muy frenético, Es como el Mauri de Magneto, más o menos. No, no tanto. No, no tanto. Casi. La pregunta es, ¿quiénes son más intensas, las menudo lovers o las magneto lovers? Ahí se dan, ¿no? Ahí se dan, qué bravas son, ahí se van, ahí se van, pero magneto lovers, ¿no? Son las mismas, creo. Son las mismas. Son las mismas, creo. Vamos a definir esto, por favor, don Jorge Henderson, para usted quien gana la batalla. Muy bien, señores, me gusta que vayan creciendo estas batallas. Aquí está nuestro primer voto, Christian Jaipen. Jaipen. Mi querido Mauri Stern. Ya se le desechulcó. A veces pasa eso. Pues, ¿qué creen? Que yo también, me gustó mucho la energía, me gusta. Bien, voy por Jaipen. Sí, señor. Jaipen. Katia. Ay, 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 chavalines. La suerte es la suerte. Bien. Menudo. Volvemos a la reina de las definiciones. Jenny. Con sus corazones. ¿Hay corazones? Ella sabe. Yo confío en él, yo confío en ti, yo confío en ti. Poquito a poquito. Ya. Han estado muy parejos, la verdad. Vamos, Jenny. No. Bien. Se declara empate, entonces. Un corazón. Vienen conquistando al corazón de Jenny. Compañeros, hay un empate, mañana se define esto. Muchísima suerte, de nuevo, a seguir trabajando, a seguir trabajando, compañeros. Vamos a seguir trabajando. Vamos a ver qué pasa el día. ADP. Todoblado.